Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy nos vamos a sumergir en 40, sí, 40 giros argumentales en Harry Potter. Y cuando digo giros argumentales, me refiero a esos giros inesperados en la historia que nos sorprendieron, momentos que desafiaron lo que asumimos y las expectativas que construimos a lo largo de la narrativa. Dentro de la historia de Harry Potter, tenemos que dar bastante crédito aquí. Hay muchos giros y cambios, algunos más grandes que otros, pero cada uno contribuyó a su manera a esta historia llena de intriga y suspenso. Antes de comenzar, asegúrense de dejar algunos de sus favoritos por allá abajo. Y sin más, aquí van 40 momentos que nos dejaron cuestionándonos nuestra existencia en ningún orden en particular. La verdadera lealtad de Snape. Empezamos en grande. ¿Quién podría olvidar el momento en que descubrimos que Snape era de los buenos? Después de años de lo que parecía una moralidad bastante dudosa por parte de Snape, resultó que su amor por Lily Potter y su culpa por su muerte lo motivaron para proteger a Harry y trabajar contra Voldemort. Scabbers la rata. Justo cuando creímos que la mascota de Ron, Scabbers, era un personaje inofensivo, descubrimos que era Animago, era Peter Pettigrew. Esta revelación cambió toda la historia, ya que Pettigrew fue el responsable de traicionar a los Potter y culpó a Sirius Black. Scabbers pasó una perturbadora cantidad de tiempo con el trío, así como con la familia Weasley. Pettigrew le da un nuevo significado a la palabra rata, la verdadera identidad de R.A.B. En el misterio del príncipe, escuchamos del misterioso R.A.B., quien robó uno de los horrocruxes de Voldemort. Pero no es hasta las Reliquias de la Muerte que descubrimos que esas siglas son de Regulus Arcturus Black, el hermano menor de Sirius, quien se puso en contra de Voldemort y se sacrificó para proteger el secreto. El trágico pasado de Dumbledore. Dumbledore siempre se nos pintó como este sabio y amable mentor de Harry que era incapaz de lastimar a alguien. Sin embargo, se reveló más adelante en la historia que tenía un pasado muy oscuro. La revelación de que Dumbledore fue alguna vez cercano al mago tenebroso Grindelwald y que compartía sus ambiciones por el poder, le agregó una nueva capa de profundidad al personaje, con tintes algo siniestros. El verdadero amo de la varita de Saoko. La épica batalla entre Harry y Voldemort llega a su clímax cuando descubrimos que Harry es el verdadero amo de la varita de Saoko. Este giro es una sorpresa porque, sin que Voldemort lo supiera, Draco había desarmado a Dumbledore. Y así Draco se volvió su amo. Cuando Harry desarmó a Draco, se convirtió en el verdadero dueño de la poderosa varita. Harry es un horrocrux Una de las mejores revelaciones de la historia es que Harry es un horrocrux accidental. Voldemort, sin intención, transfirió un fragmento de su alma hacia Harry cuando intentó matarlo cuando era un bebé. Esto explica la conexión psíquica entre ellos y le agrega una capa más al ya doloroso sacrificio de Harry. La importancia de Neville en la profecía. Neville Longbottom. El usualmente subestimado resulta ser igual de importante que Harry para la profecía. La profecía pudo haberse referido a Harry o Neville, pero la decisión de Voldemort selló sus destinos. El crecimiento de Neville a lo largo de la serie y su papel en destruir el último horrocrux son prueba de su verdadera valentía. Snape es el príncipe mestizo. La misteriosa copia de elaboración de pociones avanzadas que ayuda a Harry a lo largo de su sexto año en Hogwarts resulta ser de ningún otro que de Severus Snape. Esta revelación no solo conecta a Snape con el éxito de Harry en pociones, sino que agrega otra capa a su complejo personaje. La verdad sobre Ariana Dumbledore. La trágica historia de Ariana Dumbledore, la hermana menor de Albus, es revelada en las Reliquias de la Muerte. El asesinato accidental de Ariana por uno de los tres jóvenes magos, Albus Aberforth o Grindelwald, durante un duelo agrega una profunda sensación de culpa y remordimiento al personaje de Dumbledore. También nos ayuda a explicar por qué Dumbledore se desvió hacia el camino del bien. El diario de Tom Riddle. En la Cámara de los Secretos descubrimos que el diario que Harry encuentra no es cualquier diario ordinario. Es un horrocrux que contiene un fragmento del alma de Voldemort. Esta revelación marca nuestra primera introducción al concepto de horrocruxes y prepara todo para la aventura en la que Harry los destruirá todos. La inocencia de Sirius Black. En El prisionero de Azkaban, al principio creemos que Sirius Black es un peligroso asesino que traicionó a los Potter. Sin embargo, más adelante descubrimos que es inocente y que fue inculpado por Peter Pettigrew. Este giro argumental transforma a Sirius de un mago de mente a un querido personaje y la figura paterna de Harry. La verdadera naturaleza de los Testrals. Al principio, los Testrals son estas criaturas espeluznantes e invisibles. Solo Harry y otros pocos los ven, pero más adelante descubrimos que son visibles solo a aquellos que han visto la muerte. Esta revelación le agrega profundidad al personaje de Harry, ya que resalta el peso emocional que carga después de la muerte de Cedric. El Torneo de los Tres Magos y su Propósito. La emoción por el Torneo de los Tres Magos se vuelve algo perverso cuando descubrimos que fue manipulado por Barty Crouch Jr., disfrazado de ojo loco Moody para que transportara a Harry a Voldemort. Este giro no solo nos sorprende, sino que marca el regreso del Señor Tenebroso a su máxima fuerza. El papel de Ginny Weasley al abrir la Cámara de los Secretos. En el segundo libro se revela que Ginny Weasley es quien abrió la Cámara de los Secretos bajo la influencia del diario de Tom Riddle. Este giro no solo nos sorprende, sino que resalta el siniestro poder de un horrocrux y la vulnerabilidad de los jóvenes magos y brujas. La verdadera identidad de Bathilda Backshot. En Las Reliquias de la Muerte, Harry y Hermione visitan el Valle de Godric, con la esperanza de encontrar información sobre Las Reliquias. Es aquí que conocen a Bathilda Backshot, autora de Una Historia de la Magia y la tía abuela de Grindelwald. Sin embargo, después se revela que la vieja mujer ya no era Bathilda, sino Nagini, la serpiente de Voldemort, disfrazada. Barty Crouch Jr. Uno de los giros más sorprendentes en el Cáliz de Fuego es la revelación de que Barty Crouch Jr., un devoto mortífago, había estado fingiendo ser ojo loco Moody durante todo el ciclo escolar. Este giro no solo resalta qué tan lejos están dispuestos a llegar los seguidores de Voldemort, sino que también deja preguntas sobre la confianza y la identidad. Yo creo que Barty Crouch Jr. fue uno de los mejores profesores de defensa contra las artes oscuras. La Sierva Plateada. En Las Reliquias de la Muerte, una misteriosa sierva plateada lleva a Harry a la espada de Gryffindor. Después descubrimos que el patrón usara de Snape, quien estaba guiando y protegiendo a Harry en secreto a lo largo de su viaje. Este momento agrega profundidad al personaje de Snape y enfatiza su amor por Lily. La Historia de los Tres Hermanos. La Historia de las Reliquias de la Muerte, según la contó Xenophilius Lovegood, nos presenta la idea de la Varita de Saoko, la Piedra de la Resurrección y la Capa de Invisibilidad, y la conexión entre todas ellas. El Giratiempo de Hermione. En El Prisionero de Azkaban, Hermione tiene la habilidad de ir a múltiples clases al mismo tiempo, y esto sorprende a todo mundo. Va más allá de su reputación como una estudiante increíble. La gran revelación es que su giratiempo no solo explica su misterioso horario, sino que también tiene un papel crucial al rescatar a Sirius Black y Buckbeak. La verdadera naturaleza del Mapa del Merodeador. El Mapa del Merodeador al principio es solo un interesante artefacto mágico, pero resulta ser la creación de James Potter, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew. Este giro conecta al padre de Harry y a sus amigos al mapa y agrega una capa de valor sentimental. El Armario Evanescente. En El Misterio del Príncipe descubrimos que este aparentemente inofensivo armario evanescente en la Sala de los Menesteres está conectado con su gemelo en Borghini Burks. Esta conexión permitió que los mortífagos se infiltraran en Hogwarts y llevó a la muerte de Dumbledore. La Historia de Kreacher. En Las Reliquias de la Muerte, Kreacher, el elfo doméstico de la familia Black, revela la historia de Regulus Black y sus esfuerzos por destruir el horro crux. Este giro no solo nos da información crucial para la aventura de Harry, sino que cambia nuestra percepción sobre Kreacher, quien resultó ser increíblemente leal a su difunto maestro. La expulsión de Hagrid. A lo largo de la serie sabemos que Hagrid fue expulsado de Hogwarts por un crimen que no cometió, y por eso no tenía una varita. En la cámara secreta, nos enteramos de que fue Tom Riddle, el joven Lord Voldemort, quien culpó a Hagrid por abrir la cámara y liberar al basilisco. La Mano de Dumbledore. La ennegrecida Mano de Dumbledore en El Misterio del Príncipe fue un misterio hasta que descubrimos que se lastimó mientras destruía el Anillo de Marvolo Gaunt, el cual era un horro crux. Este giro resalta el peligro de los horro cruxes y prepara la muerte de Dumbledore. La Guía del Desiluminador. En Las Reliquias de la Muerte, Ron usa el Desiluminador, un regalo de Dumbledore, para encontrar a Harry y Hermione después de que se va. La habilidad del desiluminador de guiar a Ron de vuelta a sus amigos es un giro inesperado que habla de la sabiduría y la capacidad de prevención de Dumbledore. Percy Weasley y su regreso a su familia. La separación de Percy Weasley de su familia es una historia recurrente en la serie. Su regreso y la reconciliación con los Weasley durante la batalla de Hogwarts es algo que nos calienta el corazón, resaltando la importancia de la familia y la unión en tiempos de adversidad. La verdad sobre Myrtle la Llorona. El fantasma de Myrtle la Llorona, quien está en el baño de niñas, es revelado más adelante como la víctima del basilisco en la Cámara de los Secretos. Este giro agrega una trágica historia a su personaje y nos da información crucial para resolver el misterio de la Cámara. El poder de la espada de Gryffindor. En la saga de Harry Potter descubrimos que la espada de Gryffindor tiene la capacidad de destruir horcruxes después de haber absorbido el veneno del basilisco. Este giro prepara todo para que la espada tenga un papel crucial en la serie, cuando Neville la usa para matar a Nagini. El encantamiento Fidelio. En el prisionero de Azkaban descubrimos que el encantamiento Fidelio se usó para proteger a los Potter y que Peter Pettigrew fue elegido el guardián del secreto. Este giro no solo explica cómo Voldemort encontró a los Potter, sino que conecta a Pettigrew con su traición. Los hermanos Peverell. En las Reliquias de la Muerte descubrimos que los hermanos Peverell, quienes son mencionados en la fábula de los tres hermanos, eran los dueños originales de las Reliquias de la Muerte. Este giro conecta a las Reliquias a la ascendencia de Harry, ya que es descendiente de Ignotus Peverell, el hermano más joven. La Maldición Tabú. En Harry Potter pocos son lo suficientemente valientes como para decir el nombre de Voldemort. En las Reliquias de la Muerte se revela que los mortífagos pusieron una maldición tabú en su nombre, y así pueden rastrear a quien lo diga. Este giro agrega una capa de peligro a la historia, ya que el trío debe evitar decir su nombre para evitar ser capturados. Lupin, Hombre Lobo. En El Prisionero de Azkaban descubrimos que Remus Lupin es un hombre lobo. Este giro no solo le da profundidad a su personaje, sino que explica sus misteriosas ausencias y su conexión con los merodeadores. Los Padres de Neville. En La Orden del Fénix descubrimos que los padres de Neville, Alice y Frank Longbottom, fueron torturados hasta la locura por Bellatrix Strange y sus compañeros mortífagos. Este trágico giro le agrega tristeza a la historia del personaje de Neville y fortalece su decisión de luchar contra las fuerzas oscuras. La Snitch Dorada. En Las Reliquias de la Muerte descubrimos que en la Piedra de la Resurrección, una de las Reliquias de la Muerte, está escondida dentro de la Snitch que Dumbledore le heredó a Harry. Este giro no solo conecta las Reliquias al viaje de Harry, sino que también le da un muy lindo momento cuando Harry puede ver a sus seres amados antes de enfrentarse a Voldemort. Tom Marvolo Riddle. En la Cámara Secreta se revela que Tom Riddle, el misterioso personaje del diario, es una versión más joven de Lord Voldemort. También se explica que Lord Voldemort es un anagrama que se deriva de su nombre, Tom Marvolo Riddle o Tom Sorvolo Riddle, yo soy Lord Voldemort. El Espejo de Oesed. En La Piedra Filosofal, Harry descubre el espejo de Oesed. Cuando por primera vez ve al espejo, se emociona mucho cuando ve que su familia lo observa. En este momento, Harry cree que podrá ver a sus padres una vez más. Sin embargo, más adelante se refleja que el espejo solo muestra los más profundos deseos del corazón. Y así se elimina toda posibilidad de que Harry sea reunido con su familia en vida. El Varón Sanguinario. En Las Reliquias de la Muerte descubrimos que el Varón Sanguinario, el fantasma de Slytherin, fue alguna vez pretendiente de Elena Ravenclaw, y la mató en un ataque de ira antes de quitarse su propia vida. Este giro le agrega tragedia al personaje del Varón Sanguinario y profundiza en la historia de Hogwarts. La Dueña de las Tres Escobas. En El Misterio del Príncipe, Katie Bell es víctima de una maldición y nadie sabe quién es responsable, aunque sospechamos que es Draco. Más adelante descubrimos que Rosmerta, la dueña de las Tres Escobas, fue responsable, después de que Draco le lanzara la maldición Imperius. La Supervivencia de Harry. Después de que Harry se encuentra con Voldemort en el Bosque Prohibido, recibe el impacto letal de la maldición de Voldemort. Lo que en un principio no quedó claro, sin embargo, es que la maldición de Voldemort solo afectó el fragmento de su alma que estaba dentro de Harry y no a Harry como tal. Esto permite que Harry vuelva a la Tierra de los Vivos. Y eso es todo por hoy. Si les gusta el contenido, dejen un like en el video y suscríbanse al canal. ¿Cuáles otros giros faltan? Déjenlos ahí abajo. Y hasta la próxima recuerden, la magia aflorece solo en almas únicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!